Mi corazón para apagar un nuevo amor que más que agobre su suvenil Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, tres besos de que es lo Si su amor fue a todo un día, porque causa siempre mía esta correa y preocupación Y en mi rosa no cansa, para borrar mi obstinación y más como en mi vida Y en mi rosa no cansa, para borrar mi obstinación y más como en mi rosa no cansa Pensar que el corazón a su lado pronto, por un toque le hablará de algo Hermano, no quiero rebajarte, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle como tú no vas a vivir Desde mi triste soledad pereja, de mi fútbol, y me abandoneó tu tango cerí Quizás a ti te viene igual, alguna voz sentimental Ahora mi alma de pantocho, sola y triste en esta noche, noche negra y silencio, este reloj Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, por eudarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón, para después poder brindar, por los fracasos del amor